En esta oportunidad la Defensoría del Consumidor continúa con su plan Defensoría 2021. Este es un esfuerzo que realiza la institución en el marco del plan de nuestro gobierno que busca justamente poder atender a la población que en estas celebraciones de fin de año y de Navidad la población pueda tener condiciones seguras en cuanto al tema comercial. En ese sentido la Defensoría del Consumidor este día lanza como parte de todo este plan la realización de verificaciones en materia de las etiquetas de eficiencia energética de aparatos electrodomésticos particularmente en los aparatos de refrigeradoras y también aires acondicionados. Al igual pues nosotros continuamos con nuestro plan de verificación en el tema de promociones, en el tema de ofertas, en el tema de publicidad. También andamos verificando el tema de producto vencido y en este centro comercial de aquí de San Salvador esta mañana ustedes van a ser testigos de la labor que viene realizando la Defensoría en todos estos ámbitos de verificación.